¡Suscríbete! Solo estoy yo no entendemos No me hace olvidar de mí Imagínate en mi cama encima de mi desnudada Dándote, mirándote todo eso de atrás Y tiene el corazón de Harley Quinn Tata en su rostro Su labio miró Mi estrella soy yo El sonido de tu voz me pone en la zona Cuando estoy contigo volando pasan las horas Contigo sin bala no se queda mi pistola Una digital estás conmigo a cualquier hora Me modelas, deja que se quita todo Tu boca me detengo en otra nota Besar tu cuello es como una droga Comiendo y suspirando te emociona Número uno fan de tu cuerpo Te visitas cuando te lo hago lento Recuerdo comiéndome tu cuerpo Mientras te venía quería rápido y lento Solo lo de tu caro yo Yo quiero y tu Harley Quinn Somos una bomba sin fin Big Bang, sé por ti Porque estamos locos en los dos Solo tú y yo no entendí amor Tú me haces olvidar de lo Imagínate en mi cama encima de mi desnudada Dándote, mirándote todo eso de atrás Y en el corazón de Harley Quinn Total su roto, su labio mío Mi fe ya soy yo Yagasaki Mi bebé mi Harley Quinn Que mamon ya bebelín Toma whisky con Red Bull Donde quiera sus motín Con deseo me la como, me la como con whipped cream Esa loquita tiene un loco médico con Rita Lee Somos una bomba es tiempo, tú envuelta, yo envuelto Te secuestro en la cama, nos pegamos como bell Un micro, un bufil y un par de percos Mientras sentimos el efecto Sigue el sexo y el afecto Dos locos con mil defectos Pero nada que cambiar Lo que yo siento por ti De la movie a la actriz Como Mr. and Mrs. Nos odiamos y nos amamos En la cama nos matamos Aunque juntos ya no estamos Como Jeline y Brad Pitt Tú eres mi bichota como Karol G Te gustan mayores como Becky G Tú eres mi sativa, me das energy Tú eres mi b-queen Tú eres mi bichota como Karol G Te gustan mayores como Becky G Tú eres mi sativa, me das energy Tú eres mi b-queen Imagínate en mi cama encima de mi desnudar Dándote, mirándote todo eso de atrás Y en el corazón de Harley Quinn está en su rostro Su labio mío Me te llena yo Versatilite Little wizard Jack el Jack es aquí Dímelo Sway Sway Alba Pamp A2F Man Max Hurt Jack es aquí Y Fock eliminate A2F A2F Sus mix A2F B3 A2F A2F EDnect A2F